yo pienso que con 10 mil lempiras vos este salir con 10 mil con un 10 mil o 12 mil porque tampoco vamos a estar exigiendo a la gente aquí voluntario y el problema que también fue porque hay gente que dijo que después de la operación verdad iban a estar aportando en los pocos con la comida verdad no quedan de cantidades pero que se iban a mandar para que comprara comida comprara víveres pero tenés que acordarte que bueno tienes una refri para que me estás y gracias a dios pues la refri no la la vez pasada iba a vender la refri en 6 mil lempiras pero acá no me dijo que no la vendiera porque yo estaba teniendo una depresión una desesperación pues verdad la enfermedad me estaba consumiendo pues vamos a hacer una cosa hoy vamos a ir con la paja al toro que te preste 5 mil lempiras con esa paja ver que nos dice que te preste 5 mil lempiras para la operación a ver con que nos vamos a la propuesta que me preste 5 mil lempiras verdad que lo necesito que usted me lo va a prestar del pago de él y que es urgente y le digo que vos lo ocupas urgente a ver qué dice a ver qué tan cristiano es el toro a ver cómo reacciona entonces vamos a ver qué reacción tiene y qué reacción tiene dice duvige lo va a traicionar dice wilmer artiaga no pues es cosa de él el que se va a joder a mí el que me traiciona se jode nada más nunca va a pasar señores nunca a mí el que me traiciona se jode porque de mí no vuelve a conseguir ni un conflicto primero muerto y si con bacano empecé con bacano voy a morir coñores y empecé en este prestigioso canal y aquí voy a terminar si a veces uno o sea el que le traiciona a uno yo no me preocupo porque ayuda social le sigue haciendo ayuda social el canal va a seguir me entiendes como a traicionar a vacanos y aquí me entienden el culo no sólo nada se ocupa para cagar señores bueno es el peor error de un ser humano dice a grabar a doña lucía porque no le he visto ya días no la mira la viejita pero sí la voy a buscar el culo no sólo nada se ocupa para cagar saludos a juan allá a uno donde le tiene la mano no tiene que ser perdón con una persona no tiene que ser hipócrita pariseo entiende que después de que le dan la mano le agarran el coche pues me entiendes y una vida en la vida tiene que ser que tener principios y valores hay que tener carácter que ser uno me da lástima como bacana a poca bastantes personas y ahora como lo como lo dignieron como los mira que el viejo picar el profeta determinado de la casa y dijo que no quería que yo más lo volviera a grabar como no si ahora ya no se mueve el culo el viejo arruinado la gente me la gente cuando esté hecho pija me entiendes no hay que hacer con vos pero cuando están ya están bien ubicados me entiendes y los olvido de dónde vienen y para dónde van la tía gloria te manda saludos a la tía gloria verdad que no mira ya en el extranjero señores gracias por estar pendiente de mi persona y saludos a sus a usted a su familia velásquez quiere ayudar a caguama ahí estamos reuniendo un dinero para comprarle la casita caguama si bien ya pueden a caguama también tenemos seis mil empiras y en vez de mucho hecho ahí pasa me entiendes y pasa campeando solares buscando la manera de cómo se gana la vida también pues a ver cuántos aportan ahí para caguama aparte y no no y ya es la voluntad que tengan pues yo como les digo vuelvo repito yo sigo haciendo la lucha a través de este medio canal dicen que el toro no dispara ni en defensa propia loco que será que está enfermo el toro y que no hay que echa que se acuesta que le echa no sé cuántos años de mes no pero ahí el día que se tiene este mantiene todo yo creo que tal vez con ese hombre como invita para él es un potenciador vitamínico toro en que sea de palabra porque sobre todo creo que está una persona que resiste hasta cinco o seis rabos en la cama tal vez que tomara leche de búfalo y porque una persona que no es que toma leche de búfalo si se mantiene potente porque la leche lo mantiene la leche de búfalo tiene una gran vitamina como que de tomar siete letras debajo de leche de vaca normal animal es que te va a un sueño porque cuando te levanta la defensa te pone activa y yo la vez pasada no también bajo de leche de búfalo no estaba tan enfermo todavía ni quiera yo me durmió de un solo me durmió como por tres horas yo le digo una cosa a los los tóxicos este canal no es para tóxicos este canal es para gente que necesitan ayuda necesitan una mano uno el compromiso pone la cámara y si hay gente buena pues es la que ayuda pero las opiniones de estos cerdos yo no me tiene mucha cerveza caminan como son muchas veces salvavidas me está salvavidas y estos manes tienen que más las neuronas pues no le sabe nada bueno una persona que para que viene la neuronas que más señora no le va a salir nada bueno el cerebro solo con la basura del diablo como ellos santiago zúñiga entonces la gente no 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 ayuda ni dejan que se los ayuden pues esa gente tarde a gente tarde temprano que tienen un mal fin porque no se dejan ayudar ni quieren que los ayuden y son buenos para desnigrar y para desportar a personas porque ellos se creen que sólo es en su mundo y ese es el peor error de los ciudadanos verdad que adivinieran a otros pues que se ponen a desnigrar y no se miran ellos primero no se examinan cómo están ellos por dentro vamos a dar un saludo allá esmeralda briso esmeralda briso nos mira ahí en bonito oriental salud a esmeralda verdad que nos mira allá en de bonito oriental verdad pues ahí por ahí tengo una hermana yo que se llama wendy mariluz wendy mariluz hermana mía hija de mi papá don lucio hernanda es verdad bien bonito y la verdad que yo no y la vez pasada yo fui pero no sé dónde está viviendo y ahorita no tiene el número de ella no tengo el número de ella la vez pasada yo quería investigar a dónde vive pero no sé dónde vive sólo sé que tener un trabajo ahí en tropica pero ahí no sé pues no tienes que administrarla de repente vamos a ver más delante a ver si la visitamos pues verdad ya tienen tiempo de venir acá a esta casa ya saben de yo vivo pero no como ya tiene su esposo verdad ya tiene que atender a su pareja y la comida en coco es deliciosa amigos miren todo este es el terreno de dubiges pero ahora dubiges cuenta con cuenta hasta con una retroexcavadora que se la dejaron aquí la comida en coco es deliciosa amigos miren todo este es el terreno de dubiges pero ahora dubiges cuenta con cuenta hasta con una retroexcavadora que se la dejaron aquí la comida en coco es deliciosa amigos miren todo este es el terreno de dubiges pero ahora dubiges cuenta con cuenta hasta con una retroexcavadora que se la dejaron aquí la comida en coco es deliciosa amigos miren todo este es el terreno de dubiges pero ahora dubiges cuenta con cuenta hasta con una retroexcavadora que se la dejaron aquí Sí, el de hoy me regaló unos palos que tiene allá Voy a mandarlos a vender con una hacha 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 Pues les cuento que se me había jodido La bomba del combustible de este carro Ayer me dejó a pie Me tuvieron que llevar remolcado ayer Se les jodió la bomba de combustible Y he mergueado con estos carros A veces uno no espera que le van a pegar el pijazo Y me tocó ayer Me llevaron remolcado Y ya estamos aquí Pues les cuento que se me había jodido La bomba del combustible de este carro Ayer me dejó a pie Me tuvieron que llevar remolcado ayer Se les jodió la bomba de combustible Y he mergueado con estos carros A veces uno no espera que le van a pegar el pijazo Y me tocó ayer Me llevaron remolcado Y ya estamos aquí